Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, yo me alegro porque muchos millones de familias en la Argentina van a sentir un alivio en lo que gastan en su vida diaria, en todos los días, para calefaccionar, para utilizar su cocina, para utilizar su calefactor. Pero yo tengo que hacer, no sería honesto si yo no hago algunas observaciones a este proyecto de ley. Primero, no está clara la sustentabilidad de este proyecto de ley. Segundo, es un parche más de los tantos que vamos poniendo en la Argentina en cada tema y no lo abordamos de fondo. Mire, una provincia como Catamarca o Tucumán o el Chaco, paga una energía eléctrica muchísimo más cara que lo que paga la ciudad de Buenos Aires. Y esto no puede ser, no se puede terminar dirimiendo como un tironeo permanente entre cuánto pago yo y cuánto pagás vos. Y si en tu provincia hace mucho frío y en la mía hace mucho calor, el calor también hay que atenderlo. Creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión. Hay que tener una mirada más global del problema energético argentino y no estar pensando nada más que en parches. No nos creamos que estamos por sancionar la gran ley. Es una aspirina más a los tantos padecimientos de los argentinos. Pero sí también quiero dejar en claro que si bien es cierto que la zona de beneficio se amplió y que Catamarca ve su zona ampliada, es muy relativo eso porque ni los habitantes de Andalgalá, ni los de Tino Gastas, ni los de Santa María, ni los de Pomán, ni los de Belén, ni los de La Puna catamarqueña, tienen gas en red. Por lo tanto, este beneficio es una ilusión más de las tantas que se generan desde la política. En honor a esos catamarqueños que hoy figuran como beneficiarios y que no van a ser beneficiarios, yo me voy a abstener, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manzi.